MÚSICA 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 Vieja, ¿qué haces de desperta hasta ahora? ¿Me puedes decir dónde crees que estás? Ya, pues mamita, no te enojis, pues MÚSICA Ya, una fotito, mami, una fotito Ya, por Facebook Porque son trending topic en tu vida Dale un me gusta a tu mamá Y transformala en rostro de campaña ¿Cómo? Muy simple Sácala una foto a tu mamá Y envíala a marketing.maipu.cl Para que sea protagonista de la campaña de mayo Del municipio de Maipú Recibiremos tus fotografías Desde el 29 de abril Hasta el 4 de mayo ¡Te esperamos! MÚSICA 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 MÚSICA